Yiii... Ponle alegría a tu corazón Con la nueva sensación Y es para ti ¿O te molestas? ¡Ajai! ¿O qué te duele? Arre caballito que tenemos que ganar En esta carrera tú no me puedes fallar Arre caballito que tenemos que ganar En esta carrera tú no me puedes fallar ¿Por qué me he apostado todo mi dinero Pa' poder casarme con la novia mía? ¿Por qué me he apostado todo mi dinero? Pa' poder casarme con la novia mía Si tú me fallaras no me casaré Si tú me fallaras mucho sufriré Arre caballito vamos a ganar Que mi novia es linda y me quiero casar Arre caballito vamos a ganar Y a la luna y el me la quiero llevar Arre caballito vamos a ganar Tra pa' que a tra pa' que pronto a la meta vamos a llegar Pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti Si tú a mí me quieres ven dame tu amor Pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' ti Que en la luna y miel te voy a hacer feliz Y esta es la historia de mi caballito tristeza Que de no ganar tu tristeza se vuelve un penón Y así tú lo quieres con la nueva tentación Desde Chincha para todo el Perú Y es para ti Arre caballito que tenemos que ganar En esta carrera tú no me puedes fallar Arre caballito que tenemos que ganar En esta carrera tú no me puedes fallar Porque yo he costado todo mi dinero Pa' poder casarme con la novia mía Porque yo he costado todos mis ahorros Pa' poder casarme con la madamea Si tú me fallaras no me casaré Si tú me fallaras mucho sufriré Arre caballito vamos a ganar Que mi novia es linda y me quiero casar Arre caballito vamos a ganar Y a la luna y miel me la voy a llevar Arre caballito vamos a ganar Tra pa' acá, tra pa' acá, tra que pronto a la meta vamos a llegar Pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti Si tú a mí me quieres Ven dame tu amor Pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti Que en la luna y miel te voy a hacer feliz Música Música Música